muy buenas canallas bienvenidos a rin pedro tu canal de videojuegos y estamos aquí hoy en coolfear otro capítulo más de esta serie de terror que ahora apetece jugar porque con esta caloraca que está pegando ya mola bueno antes de nada voy a saludar a la gente que comentó el capítulo anterior que son tres de tubo saludo tío daniel lorenzo muchas gracias por comentar como siempre neutrix y rubén perea 86 un saludo para todos cracks y nada no me enrollo más vamos a seguir dándole caña al coolfear venga vamos es vital que la mantengamos con vida es la hija de víctor kamsky si algún científico lo que quiero decir es que es valiosa defiende la con tu vida la mantendré con ver si si muere todo se habrá acabado a su puta bola joder vamos a ver vamos a ver si nos contarán hasta la sala de radio vamos a ver si nosặlamos este es tan intensivado debemos darnos prisa debemos darnos prisa debemos darnos prisa vamos a ver ven Se va a ir a apagar esta, tío Coño que ha sido eso, tío Vaya explosión, vaya sustaco, ¿no? Uy, sustico va, sustico bien, ¿eh? Ya sé que va a ser last, tío Está arriba ya Nada que espera Hay un tío ahí Vale, se me fue Lo dije, chaval Quiero ver, amigo Seguimos con la arena Estupendo, está cerrado con llave Ahí está A la cubierta Sale de radio Sube la mierda ahí Aquí Sala de radio, joder, el punto de sala de radio, por aquí Ana, guapo, sígueme Ana, guapo, sígueme, como va Ana, guapo, sígueme Sala de radio Vamos a guardar Esta es la sala de radio Gracias Estrella de Sakhalin, ¿me escuchan? Ana, ¿eres tú? Pavel, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi padre? Lo siento, ha desaparecido este lugar Ana, no vengas, es demasiado peligroso Tranquilo, me dirijo hacia allí y llevo ayuda Entonces intentaré aguantar hasta tu regreso Dos titania No podemos maniobrar, el piloto automático está averiado Pues arréglalo Buena idea, iré a buscar a Lubansky Quédate aquí, cierra las puertas y toma esto ¿Qué es? Una radio, estaremos en contacto, pero... Límpiala primero Limpia la pequeña Bueno, a ver, a dónde tenemos que ir Bien Hansen, este es el plan Localiza los códigos que desbloquean el piloto automático Apunta con esa cosa a la plataforma de la que Ana nos ha hablado Y saca a su padre de ahí Si intentamos mirar este cacharro de costado contra la tormenta El oleaje nos hundirá Pues gíralo rápido Tú eres el guardacostas y su padre tiene que ser rescatado Ve a salvarle Y eso es Encontrar el código va a tirar el piloto automático Ya lo veis que es encerrado en la cámara Es que ya tengo que encontrar Porque la clavidad no podría venir a la conducta de cubierta posteriora No, 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 no Estupendo, está cerrado con llave La sensación es brutal, ¿eh? No me enganso decirlo. El suelo de ambiente y todo suena ha pasado, pero las cosas es que flipas. Bueno, a ver. Oh, con el amigo ahí. No, 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 no. Joder. No estás, tío. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es por aquí La cámara se verifica Esto lo veo Vamos a ver Así nos... Esto lo veo Esto es de... Esto es de cavidad Llenas, tío Esa puerta te voy a enseñar algo, pero... Cerrado Cerrado Y esto delantero Vuelto delantero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé No sé ¿Cómo va adelante el barco? Aquí ya me he metido ¿Cómo te acabo de meter? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo una capeta también Tengo una capeta también Tengo que... Tengo que... Tengo que darle más a la azurra ¿Vale? A ver... Sí Ya está ya se ha visto y la cocina y estaba i i ¡Gracias! buscando una cámara frigorífica ¡Suscríbete, vicioso! ¡Suscríbete al canal!